La madre de la joven victimada en agosto en la zona de la UCEVOL pide la pena máxima para los integrantes de la banda colombiana acusados de este hecho. Preocupada porque fuimos a la declaración y ellos después de que se declararon confesos en la FEL, ahora se obtuvieron de declarar. Entonces yo veo que esto está demorando y la audiencia que tenía que ser hoy ha sido aplazada hasta mañana y esta gente va a quedar sin sentencia, impune, no sé. Yo estoy preocupada porque realmente yo he perdido a mi hija, he sido avaleada. Hay retardación, yo le pido al señor ministro, apelo a su corazón que se haga justicia. Hemos estado desde el día jueves peregrinando en la FEL, esperando que lleguen ellos, esperando que yo los identifique. El viernes es lo mismo y el daño psicológico que hay en mí y en mi familia es irreversible. Ella ha dejado una niña que yo voy a criar. Estoy delicada, todavía afectada, no puedo trabajar, no puedo manejar mi brazo.